Estamos socializando la actualización curricular para maestros y maestras que hemos venido trabajando al inicio con nuestros maestros urbanos, con los maestros rurales, posteriormente con las universidades, con los institutos técnicos, tecnológicos y toda la sociedad que conformamos la comunidad educativa. En ese marco, por ejemplo, estamos haciendo innovaciones importantes. En el BTH estamos viendo, por ejemplo, que eran dos últimos años, quinto y sexto. Ahora queremos, para que haya más práctica de parte de nuestros estudiantes, en lo que es la TTE, cuarto, quinto y sexto, tres años. En lo que es la lengua originaria, la lengua extranjera desde la educación inicial, porque necesitamos una lengua extranjera que es común a nivel internacional, pero también nuestra identidad nacional como las lenguas originarias en cada uno de los contextos a nivel nacional.